Lutina de ejercicios de abdominales Nos colocamos apoyando los codos, apretamos glúteo y abdomen y llevamos las costillas cerca de la cadera Aguantamos 16 tiempos, venga apretando todo el rato, un poquito más 8, 7, aprietas, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 Cambiamos, estiramos y aguantamos aquí 16 tiempos, la espalda recta, glúteo y abdomen apretado Venga, 8, 7, 6, 5, vamos fuerte, 4, 3, 2, aguanta fuerte y 1 Flexionamos, aguantamos 16 tiempos más, apretando fuerte, venga un poquito más Aguanta, 8, 7, 6, vamos, 5, 4, 3, 2 y 1 Estiramos, venga fuerte, venga va que nos queda poco, aguanta, un poquito más, aguanta, aprieta, aprieta 8, 7, 6, 5, 4, vamos que son las últimas, 3, 2 y 1 Estiramos atrás, descansamos y vamos a volver a empezar y haremos exactamente lo mismo Venga, descansamos, respiramos y vamos a volver a empezar, venga preparados Nos colocamos y arriba, venga apretamos fuerte, un poquito más, el abdomen hacia adentro, el glúteo apretado Venga, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 Estiramos, venga apretando la espalda recta, fuerte, fuerte, fuerte apretamos Va que tú puedes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 Aquí aguantamos fuerte, venga va que son las últimas, 8, 7, 6, 5, 4, vamos, 3, 2 y 1 Vamos a por las últimas, estiramos, apretamos fuerte, mantenemos la espalda recta Vamos, aprieta, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 Y listo, podemos seguir haciendo más repeticiones o hacer otra de mis rutinas Dejar vuestro comentario, pulgares arriba, suscribiros al canal Os espero en todas las redes sociales y en la web patrijordán.com Nos vemos pronto en el próximo vídeo